domingo de ramos en su ciclo b proclama la pasión según san marcos en la semana santa se leen dos veces la pasión el domingo de ramos se lee la pasión dependiendo de en qué ciclo estamos según san marcos este año y otro año será según san mateo y según san lucas y el viernes santo se lee todos los años la pasión según san juan es decir las semanas antes estamos llamados a empaparnos de la pasión de jesucristo a no ser meros espectadores a no ver aquellos relatos como acontecimientos que sucedieron sucedieron antaño y como si no sube nosotros no estuviésemos implicados en ello sino a pedir un conocimiento interno del amor de cristo que me amó y se entregó a la cruz por mí esto debe de ser lo que acompañe toda esta semana santa y esto lo ha hecho por mí y esto lo ha hecho por mí pero vamos ahora vamos hoy al evangelio que leemos al inicio de la celebración el evangelio que precede a la bendición de ramos es marcos 11 1 10 10 versículos en los que se hace pues una sorprendente referencia muy destacada a un personaje que es un burrito un burrito un asno un pollino así se le llama que ocupa la mayor parte de esos 10 versículos allí se dice mandó a dos de sus discípulos diciéndoles iza la aldea de enfrente y cuando entréis encontraréis un pollino atado que nadie ha montado todavía desatado y traerlo y si alguien nos pregunta por qué lo hacéis contestarle el maestro lo necesita y lo devolverá pronto y así fue fueron los discípulos entrar en la aldea vieron allí un burrito atado lo forma desatarles preguntar no ya dónde lo lleváis es que el maestro lo necesita y luego lo devolverá y aconteció según jesús lo había dicho o profetizado no bueno es un tanto sorprendente no es un tanto sorprendente este relato parece que estaba escrito en el corazón de jesús lo que iba a pasar como que jesús lo está profetizando y además que significa esa referencia que es un burrito en el que no había montado nadie qué qué importancia tiene ese detalle esto es anecdótico o está sugiriendo un misterio en el que debemos adentrarnos el caso es que los niños palestinos cristianos suelen contar un cuento casi una fábula no dicen que este burrito era el mismo asno el mismo pollino que llevó a maría hasta belén cuando allí josé recibió el anuncio de que había que empadronarse en belén que era el mismo burrito y el mismo burro que les dio calor en la cueva de belén cuando nació el niño jesús y que desde entonces ese burrito no había sido montado por nadie obviamente es un cuento pero parece intuir no la verdad existencia de cuento parece intuir pues que estamos ante un misterio cada uno de nosotros está reflejado en ese burrito en ese pollino en ese asno ese animal somos nosotros estamos llamados a llevar a jesús sobre nuestros lomos sobre nuestros hombros a ser un trono desde el que jesús reine a prestarle nuestra voz nuestros pies nuestras manos nuestro corazón todos los talentos que dios nos ha dado estamos llamados a ser cristóforos es una expresión que proviene del griego cristóforo significa portador de cristo el que lleva a cristo esto al mismo tiempo que es una imagen estará del pollino la del asno que al mismo tiempo nos hace caer en cuenta de nuestra pequeñez porque no somos un caballo de carreras no somos un corcel no somos un asno un burrito algo mucho más humilde que no luce tanto que no luce tanto san juan 23 en su diario espiritual tiene una expresión maravillosa dice él cuando faltan los caballos nos toca trotar a los pollinos bueno quizás no hay caballos no quizás no hay portadores de jesús que estén llenos de cualidades maravillosas no pero iremos los pollinos iremos los asnos pero en nuestra pequeñez en nuestra debilidad estamos llamados a tenemos hemos tenido el privilegio de ser asociados a la llamada de jesús esa esa expresión misteriosa encontraréis un pollino que no ha sido montado por nadie significa tiene un significado obviamente no que nosotros los que estamos llamados a ser instrumentos de cristo cristóforos no tenemos otro señor que jesús estamos llamados a dar gloria solo a dios no teniendo otros señores no estamos llamados a darnos gloria unos a otros y mucho menos a buscar cada uno su propia gloria ser un pollino que no ha sido montado más que por jesús quiere decir que nuestra vida solo para dios para darle honra y gloria y no buscar otra otro fin que el de ser colaborador de cristo es una imagen maravillosa en la que tenemos que centrarnos ha habido muchos santos no en la historia de la espiritualidad que se han enamorado de ese personaje de ese burrito como san josé maría espiral balaguer y otros muchos santos no bueno y me fijo en los últimos versículos de este evangelio allí será se cuenta que después de que traen ese 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 pollino ponen un manto encima y el suelo también lo llenan de mantos de ramas que habían sido cortadas y están como engalanando lo todo para que pase por allí jesús montado en ese en ese asnillo y dicen los que iban delante y detrás gritaban osana bendito el que viene en nombre del señor bendito el reino que llega el de nuestro padre david osana en las alturas bueno el caso es que lo sabemos muy bien cinco días después ya cuando la pasión se ha desatado pilatos pilato les dirá queréis que os suelte al rey de los judíos aquellos que le piden le están pidiendo crucificalo crucificalo suena a esa frase de pilatos queréis que os lo suelte al rey de los judíos suena a un reproche irónico como si dijese lo habéis aclamado hace cinco días con palmas como vuestro rey osana el hijo de david al que viene y ahora y ahora cinco días después me pedís que lo crucifique a ver si os aclaráis parece que pilato está reprochando eso no es decir que el domingo de ramos queda patente también nos esconden las contradicciones de nuestra vida en nuestra vida hay muchas contradicciones virtudes pecados fidelidades traiciones fe dudas cuántas contradicciones hay en nuestra vida y jesús no se escandaliza de ellas nos ama sabiendo de nuestras contradicciones y entrega su vida por nuestra santificación el domingo de ramos es por lo tanto es una una proclamación de la paciencia de dios con nosotros de su infinita misericordia pero qué paciencia tiene dios con nosotros sabiendo que esas alabanzas que le dirigimos pues son muy imperfectas pero él no nos llama hipócritas no nos dice callad la boca no las acoge las acoge y entrega su vida por nosotros para enseñarnos a lavar a dios en espíritu y en verdad para hacer de nosotros glorificadores del padre y así queridos hermanos se adentra esta semana santa en la que estamos llamados a como os decía antes según esa expresión de san ignacio de loyola pedir el conocimiento interno del amor de cristo que me amó y se entregó a la muerte de cruz por mí por cada uno de nosotros